Nos hemos sentido muy bien, teníamos una pelea programada para diciembre a la segunda semana de diciembre más o menos por ahí entonces nosotros entrenamos hasta como si fuéramos a pelear pero se nos cayó una semana antes entonces prácticamente estuvimos entrenando muy fuerte para pelear hasta mediados de diciembre ya cuando nos avisaron que la pelea no se iba a hacer que fueron como unos 3, 4 días antes pues fue cuando de todos modos ya le íbamos a bajar a la preparación y ya nada más continuamos terminando diciembre no tuvimos vacaciones, nada más descansamos el 24, el 25, el 31 y el primero y ya volvimos a entrenar normalmente parece que hay unas fechas ahí entre febrero y marzo todavía no nos han confirmado nada pero nosotros pues seguimos entrenando al 100% De la mano siempre de tu entrenador, el surdo Valle, ahí siempre hay bien puesto Sí, así es ¿Cómo va surdo la preparación con Martín ahora? No pues estamos empezando a trabajar un poquito la carga, le tuvimos la carga de trabajo ya como comentó Martín le bajamos la carga en diciembre a la segunda semana de diciembre tuvimos que bajar la carga para mantener, no le aflojamos el entrenamiento nomás con una poca carga menos y pues iniciamos el 2 de enero trabajando fuerte ahorita pues nos vino a acompañar nuestro compa Jesús Bala López ayudarnos para hacer sparring con la preparación de que entre febrero y marzo que es la próxima pelea El año pasado como lo vivieron con mucha actividad sobre todo y con las victorias y seguimos invictos ahí Sí, el año pasado tuvimos 4 peleas nos fue bien, peleamos a 8 rounds ya nos fue mejor entonces esperamos que este año ya brindemos a 10 rounds y buscar un título por ahí Solo por los planes compartidos no siempre se ha hablado de la posibilidad de un título Se ha habido, se ha hablado siempre de la posibilidad de un título para este año más tardar a mediados de este año con nuestro promotor Daniel Castro y Boxing Club Promotion ahí estamos echándole ganas y muchas gracias por la ayuda